Hoy 5 de noviembre se conmemora a nivel de todo el país el Día del Artesano Ecuatoriano. Es por eso que por las principales calles de la Sultana de los Andes se lleva a cabo una marcha por las diferentes agrupaciones que conforman este gran gremio de chimborazo. Mecánicos, joyeros, relojeros, sastres, modistas, peluqueros marchan hoy al conmemorar su día. Se tiene previsto además que luego de esta marcha se debe a cabo una sesión solemne. En el salón de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!